Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info Carlos Pérez, bienvenido, ¿cómo estás de la garganta? Hola Francisca, muy buenas noches, y estoy acá, mirá, cursando una, no sé si es una gripe, una faringitis, pero la verdad que me está tratando mal desde hace una semana Pero un gusto, una alegría enorme estar nuevamente en comunicación contigo y la audiencia internacional como cada sábado Qué maravilla, sí, ya tenés tu fan, tenés tu gente, tenés tu audiencia, la gente cuando, creo que una vez faltaste, no sé por qué motivo en especial Y la gente comenzó ya a preguntar, ¿qué pasó con Carlos? ¿Qué pasó con Carlos? Imagínate, la gente es exigente Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Carlos? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial de la ciudad de Rosario, la segunda ciudad en importancia de la República Argentina Obviamente, si hay algún cordobés de la capital no va a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, esas son cuestiones de aquí de Argentina, ¿no es cierto? En Rosario hay una institución muy interesante para conocer, inclusive para copiar la idea, capitalizar la experiencia en otras ciudades de Latinoamérica y del mundo Donde no existe la posibilidad de dar contención a las personas con discapacidad Hay una institución sin fines de lucro que persigue, obviamente, ayudar al prójimo como generando trabajo Es decir, todos sabemos lo importante que es el trabajo para la dignidad, para la autoestima de las personas Pero es, creo que, muy poco común que una institución genere estos espacios laborales para personas con discapacidad Y el Taller Protegido Rosario es una de estas instituciones a la cual hay que cuidar, hay que proteger Y está con nosotros la presidenta de la misma, Sabrina Gatti, quien es terapista ocupacional Y nos va a contar un proyecto muy lindo que tienen para fines de diciembre Y desde aquí vamos a apostar, vamos a darle energía para que puedan lograrlo Así que un placer, un inmenso gusto, Francisca, dejarte en la compañía de Sabrina Gatti Hola Sabrina, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Radio Tribuna, Costa Este y de los Estados Unidos Adelante, ¿cómo estamos? Hola Francisca, ¿qué tal? Un gusto enorme conocerte y un placer en enorme estar con ustedes Y a toda la audiencia, obviamente De acá desde Rosario, y que bueno, y que no se enojen los cordobeses, como dijo Carlos, por favor Acá estamos con este proyecto que implica a las personas con discapacidad Nosotros tenemos un espacio laboral donde tenemos varios sectores de trabajo Los cuales son la excusa perfecta para que se formen las personas con discapacidad Ellos son 36 personas con discapacidad que concurren diariamente En el horario de 8 a 13 horas, y bueno, ahí desempeña Nosotros empezamos, porque el taller tiene 37 años de trayectoria Empezaron siempre con los clásicos de hacer bolsitas de polietileno Porque era una rutina, un trabajo mecanizado Y bueno, seguimos haciéndolas porque las bolsitas lamentablemente No han desaparecido y bueno, seguimos fabricándolas Después hay un sector de atención al público Donde hacemos fotocopias, vendemos nuestros productos Un sector artesanal, un sector de reciclado Que es la parte nuestra más amigable con el medio ambiente Esos son todos puestos de trabajo que generan las personas con discapacidad Distintas competencias ocupacionales Y bueno, generamos un rol laboral que es el que exige cualquier trabajo Terapista ocupacional ¿Cuánto tiempo tenés en este tipo de trabajo? Y cumplo este año 28 años de trayectoria de recibida Fue mi primer trabajo, el taller protegido Yo ingresé como supervisora en el año 1996 Y bueno, y no paré más En paralelo tuve otros trabajos como terapista ocupacional también En neurorehabilitación, en personas con Alzheimer Pero bueno, el taller protegido siempre fue mi amor, digamos Es mi corazón, lo tengo puesto ahí Y mis energías están puestas ahí Yo considero que la frutillita de la torta De cualquier habitación o habilitación Que uno hace a las personas con discapacidad Es el trabajo Cuando recibe a una persona pequeña con discapacidad Hay que proyectarla ya como un ser Que esté inmerso en la sociedad Trabajando, produciendo, siendo un emprendedor Siempre puede hacer algo Lo que pasa es que hay que darle las herramientas Y los recursos necesarios Como para que pueda lograrlo Y no quedarse en su casa Haciendo nada o viendo la vida pasar Y además que tiene que ser feliz Que es el punto final, ¿no? De todo ser humano A mí me parece que en América Latina Este es un deber que aún no terminaron De entender muy bien Y que tienen como en punto suspensivo Hay países en donde uno va Y ve que, por ejemplo, en las veredas En las esquinas No hay manera de que una persona discapacitada Pueda bajar con una silla de ruedas, por ejemplo Hay países en donde los colectivos Tampoco tienen el elemento este Que tiene que bajar hasta la vereda Y subirlo Los cines tampoco Una serie de países y situaciones Que siguen con el mismo tema Sin solucionarlo Porque esto es personal Mi opinión personal A veces la discapacidad no está en la agenda política No se hace en políticas públicas Discapacidad se asocia con una rampa Y no es una rampa solamente accesibilidad También tenemos que formar buenos arquitectos Para que promuevan el diseño universal Para que todos podamos usar este mundo De una manera más confortable y accesible Entonces, comparto lo que vos decís Falta un poco más de empatía Y mirar al lado de la persona Hay cosas muy sencillas de elaborar Que no tienen grandes movimientos de infraestructura Pero creo que pasa por quien está haciendo las cuestiones De orientamiento político, ese tipo de cosas Yo creo que sí Yo creo que sí Y la verdad que en especial En mi país, por ejemplo, Paraguay Están aplazados en ese aspecto Están aplazadísimos Porque Claro Si sos discapacitado Tenés que ir con alguien que te lleve Hasta que te tengan que alzar upa al colectivo Porque no Todos los colectivos tienen eso No sé ni si tienen Porque Esta vuelta que voy en junio Voy a ir a darle una mirada a eso Porque una amiga paraguaya me había dicho No, adelantaron Ya hay Ya hay Ya hay Me dice Bueno, pero la verdad que voy a ir a echar un vistazo Es necesario Y hay que mirar la rampa Los accesos a los transportes públicos La señalética Los pictogramas para las personas con discapacidad intelectual O las personas con autismo Y no es difícil No es difícil Hay que También lo que considero es que hay poca estadística Se conoce muy poco Por lo menos en la Argentina nos ha pasado Que la estadística Los números no los tenemos muy claros Entonces si no tenemos los números claros No vamos a ver qué necesidades tenemos Entonces necesitamos saber Y qué servicios le podemos proporcionar Nosotros como Taller Protegido En Rosario Provincia de Santa Fe Funcionan solamente dos En la provincia de Santa Fe 17 Estamos hablando de 374 trabajadores En toda la provincia Y en el país Estamos hablando de 6.000 trabajadores Con un total quizá Aproximado de 250 talleres protegidos Es muy poquito Estamos hablando de trabajo Nosotros nos incluimos laboralmente en la sociedad Por otro lado existe en toda la movida esta De inclusión laboral en las empresas Pero bueno, nosotros como También podemos proporcionar mano de obra calificada Y eso es muy difícil Mientras tanto, bueno Nosotros nos insertamos Con nuestros productos Porque competimos al mismo nivel En el mercado Entonces lo hacemos de otra manera Por eso somos 36 trabajadores Que la luchamos Y la remamos Porque todo lo que comercializamos Lo reinvertimos Para comprar los insumos Y bueno Venimos, venimos, venimos Este año es bastante complicado Y uno está bastante angustiado Porque como toda institución Añosa Cumplimos 37 años El 7 de mayo De trayectoria Estas instituciones Se formaron Y se generaron Con los padres En un momento No estaba la ley De educación Donde ingresaban A los 21 años Entonces estaban Las escuelas especiales Las personas con discapacidad Con 35, 40 años Los padres dijeron No puede ser Que estar en la escuelita todavía Generemos Un espacio laboral Y ahí surgen Los talleres protegidos Avalado por la ley De protección integral La 22.431 Que está siendo modificada Este año Por este gobierno Vamos a ver Cómo resulta Esta ley La van a llornar Y bueno Y surgen Los talleres protegidos Y se generaron A base De donaciones De casas De préstamos Y a nosotros Nos pasó esto Esta casa Donde nosotros Estamos trabajando Que es enorme Esas casas antiguas Larguísimas De amplios espacios De puertas grandes Techos altos Esa casa fue cedida Y luego que fue cedida Se generó un comodato Y ese comodato Que duró 20 años Se vence este año Diciembre de 2023 Con lo que agarré Una gran preocupación Porque O compramos la casa Que es nuestra identidad Porque el barrio Es donde nos manejamos Comercialmente O tenemos que ver Otro tipo de opción Que bueno La analizaremos Por el momento Empezamos una campaña De captación De fondos De dinero Para poder adquirirla Ya que los dueños Tienen intención de venta Pero bueno Pasa con muchas instituciones También esto Que generaron Muchos servicios Muchos proyectos Pero claro Las casas Los inmuebles Están volviendo A pedir Sus propietarios Sus dueños Y muchas veces Con justa razón Y porque hay un comodato Legal de por medio También Claro Claro Que sí Pero bueno Toda obra buena Trae sus consecuencias Positivas Y yo creo que Toda la gente del lugar Que ya los conoce Que ya les compra Sus productos Van a querer Acercarse a ustedes Y cooperar con ustedes Para que no tengan Que irse lejos Y bueno Dejarlos sin la atención Con los productos Que tan bien lo hacen Mi querida Mi querida Te damos un enorme abrazo Aquí en Radio Tribuna Un placer Sabrina Haber conversado contigo Nos encantaría Que nos envíes Videos Fotos Todo lo que tengas Creo que Carlos Ya me envió algo Pero si tenés algo extra más Con muchísimo gusto Vamos a recibirlo Para compartir Con toda nuestra audiencia En el canal De YouTube De Radio Tribuna Acá me está escribiendo Una señora Me dice Un saludo cordial Para Carlos Para la señora Sabrina Yo mi hija Tiene unos pequeños detalles Que yo les llamo detalles A ella siempre le digo No te preocupes De los detalles Que los detalles Se van solos Lo importante Es lo lindo Que tenés en el corazón Y las ganas De seguir adelante Y cuando le duele algo Me dice Mamá Me están doliendo Los detalles Y me se ríe Ella Porque Qué linda forma De tomar la vida ¿Verdad? Está bien Está muy bien Sí, sí Hay que tomarlo así Sí, son detalles Son detalles Lo demás Hay que seguir viviendo Con estos detalles Claro que sí Me envía la bandera Desde dónde Ahí se me fue Bueno De todas maneras La gente está escuchando Y bueno Les deseamos a ustedes Muchas bendiciones Sigan trabajando Por esa gente Que se merece Que son corazones Que también laten Que también sufren Y que por supuesto A veces Se sienten discriminados Y los que Tenemos empatía Con ellos Pues los abrazamos Desde lo más profundo Del corazón Y les hacemos sentir Nuestro afecto Nuestro respeto Y que se sientan queridos Eso es lo importante Un abrazo Mi querida Sabrina Gracias por el espacio Le mando un abrazo Dioso gigante Muchas gracias Estaremos en contacto Y espero seguir Contando nuevas novedades Y vamos Vamos por la casa Y vamos por la casa Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Habría que hacer Una rifa gigante Un sorteo de no sé Un auto Lo que sea De manera tal A interesarle a la gente Hacer algo A nivel nacional Contactar con las radios Que hay en otros países Hacer algo grande Así que cualquier cosa Estamos a las órdenes Perfecto Muchísimas gracias Gracias por las ideas Y bueno Cuento con ustedes Entonces Claro que sí Claro que sí Carlos Bueno Perdón Por la garganta Estuve escuchando Atentamente Y bueno Yo soy muy optimista Creo que Una institución Que hace un bien A la sociedad Obviamente va a tener Una repercusión De la misma En cuanto a A todo lo que pueden hacer Rifas Bingos En fin Que creo que van a lograr Y en diciembre Ojalá podamos Comunicarnos Nuevamente Con la noticia Maravillosa De que finalmente Pudieron comprar la casa Ay qué lindo Qué lindo Gracias Carlos Volvemos hoy contigo O te das de baja Hoy por tu garganta ¿Cómo es la historia? Sí vuelvo Vuelvo Estoy ahí Más o menos Pero con ganas De seguir Hoy vamos a hablar Sobre las carreras Sobre las carreras Y las profesiones Más prometedoras En este siglo XXI Por lo menos Una visión aquí Desde Argentina Excelente Excelente Gracias Carlos Un placer Haber conversado Con ustedes Gracias Gracias Bueno Qué gusto Qué gusto Qué satisfacción Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info